En plena época de los descubrimientos, un hombre que era capaz de conocer el lenguaje del mar y de sus corrientes, el lenguaje de los vientos, el lenguaje de las estrellas, logró la gran hazaña de cruzar el océano pacífico de oriente a occidente. El gran viaje de Andrés de Urdaneta de vuelta más grande de los mares, completó las rutas comerciales del mundo. Tras la hazaña de Urdaneta, el comercio mundial fue una realidad. Mahatma Gandhi dijo una vez que un pequeño cuerpo de espíritu decidido y motivado por una fe inquebrantable en su misión es capaz de cambiar el transcurso de la historia. Y así fue la expedición de Legaspio de Urdaneta. En 1564, Miguel López de Legaspio, junto con el fray Andrés de Urdaneta, aceptó la misión de emprender una expedición marítima, con el cometido de buscar las islas de las especias. Al igual que Fernando Magallanes y Juan Sebastián del Cano en 1521, Legaspio y Urdaneta son unos de los más importantes exploradores del siglo XVI. Hoy rendimos homenaje a Miguel López de Legaspio y a fray Andrés de Urdaneta, figuras que hace 450 años contemplaron más allá del horizonte y no tuvieron miedo a lo desconocido, sino más bien anticiparon que iban a encontrarse ante el precipicio de un gran cambio y la creación de puentes entre continentes. Contamos con un libro de Márquez de Borja que precisamente glosa esa relación, esa diáspora, esa relación ya incluso más contemporánea de generaciones y generaciones de vascos que han tenido una presencia muy activa además en Filipinas. Y simplemente aprovechar estas palabras para reafirmarnos precisamente en nuestra vocación, en nuestra intención de continuar la relación entre los dos pueblos y entiendo que seguramente, bueno, pues esto continuará, esta relación continuará en el tiempo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, cada vez de un modo más profundo. Esa es nuestra intención y simplemente acabar esta, bueno, esta jornada también me toca acabarla como diputado en general, pues mostrando nuestra voluntad, la que acabo de afirmar, que continuemos durante largos años con esta relación. Muchas gracias. 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 Gracias.